Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta En el programa de hoy, conoceremos la historia de la pareja de esposos Pamela Fiallo y Laria El Suriel, fundadores de Pan Fiallo Suix En este encuentro, conoceremos el camino del emprendimiento en pareja En un mundo diferente a sus carreras profesionales Así como su pasión, que los ha llevado a formar equipo Con nuevos talentos jóvenes que quieren comenzar negocios similares Hoy, con William Sánchez, las caras protagonistas de Pan Fiallo Suix Laria El Ipamela, vamos a conocer más de su historia Señores, ¿cómo están? Muy bien, William Hola Caballero ilustre Perfecto y feliz Qué bueno, me da mucho gusto verlos Ustedes hacen dulces, postres, quizás por eso ustedes viven como tan felices Yo creo que sí Yo estoy segura que sí ¿Sí? No se puede vivir sin dulces ¿Algún efecto de verdad que trae el postre? Definitivamente Sí Claro Sin duda Sin duda Por ejemplo, cuando uno está triste, uno busca su dulcito Su dulcito Cuando está malo, pelea con el esposo, el novio, busca su dulcito Eso no es de qué decir ¿Y si está contento? También Una felicidad Una felicidad Una parte de toda la celebración Es verdad Boda, cumpleaños, bautizo, cuando se muere algo También Estamos por decir El dulce El aliado perfecto del ser humano Ok, pero con ustedes se da algo especial Y es que ustedes son pareja de esposos Que tienen una empresa familiar Que de por sí tiene un crecimiento notorio En todos los eventos en los que uno va En cualquier parte de la República Dominicana Y entonces, bueno, qué bueno uno encontrarse con una marca de La Vega Pero también la gente quisiera saber cómo comienza esto Porque ustedes tienen ya mucho tiempo juntos Y me gustaría preguntarte a Tilar y él ¿Cuándo se conocen ustedes como personas? Primero Bueno, nosotros nos conocimos en el colegio En el colegio En el colegio Tenemos La vida entera La vida entera juntos Desde que Pamela tiene 14 años Así que yo lo calculo Porque no tengo esa noción del tiempo Y un día en una casa de mi tía Yo vi a esta muchacha que ya la veía en el colegio Y dije, esa va a ser novia misma Ese cuenta interesante porque él lo dijo, lo decretó y así fue Y tú sin saberme Como toda la vida mía, gracias a Dios Cuando yo tengo un propósito Pues así, papá Dios, el universo, la vida me lo manda A los 14 años conociste a Pamela A los 14 años de ella que yo tenía quizá 16 más o menos Por ahí andaba, 17 Y entonces Pamela era diferente con uniforme a cuando no tenía el uniforme No, ella era lindísima y sigue siendo de todas formas No, Pamela, ¿y tú te enteraste de que él hizo, que él decretó eso? Sí Porque te lo manifestó Sí, o sea, no quizá ese día, pero luego él me dijo, mira, yo el día que te vi Yo sabía que te iba a ser mi novia y yo ¿Y tú tenías algún sentimiento? No, para nada Para nada Yo no lo soportaba ¿Por qué? En el colegio, me caía pesado, no sé En el colegio yo lo veía y ella decía, ay Dios mío, ¿por qué que él siempre quiere como ser el centro de atención? Que siempre ha sido así Y no lo soportaba No lo soportaba Porque son de estos muchachos extrovertidos Sí Para llamarle de algún modo Y que a muchas chicas, por ejemplo, en el caso tuyo, que tiene una personalidad totalmente diferente a la de él Este tipo de personas suelen ser un poco, y sobre todo siendo una niña Sí Porque ahora uno lo puede entender Pero siendo una niña, me imagino que para ti no era fácil, ¿cómo que soportarlo? Sí, realmente Realmente ¿Y en qué momento ustedes hicieron click? ¿En qué momento hablaron de su decreto? ¿En qué momento fue eso? Se fueron dando como las cosas Evidentemente yo hice mi trabajo Vamos a hablar un paréntesis Lo que pasa es que su primo, cuando él me vio, yo estaba en la casa de mi papá Que su primo era vecino de mi papá Entonces ahí fue que él me vio Entonces, me imagino como que después No, porque fue como, se fue dando Yo hice mi trabajo, le buscaba acercamiento Muy bien Como que ajustar el círculo social, estar Después fuimos hablando por teléfono, éramos amigos Y evidentemente se fue hablando de las cosas Al saber teléfono antes, que ya solo se usa ¿Y qué tiempo de amor es? Desde ahí Bueno, calculo, mamá tiene 33 años Y estábamos a los 14 comenzados Tal vez ella no quería que se dijera eso No, yo no tengo problema No, no Muy bien Y ustedes se pueden dar cuenta que esta es la típica relación de ellos En lo que todo el mundo tiene una opinión Ellos dos siempre tienen una opinión, pero siempre están como que de acuerdo ¿Tiempo de amores? ¿Años? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Dos? ¿Como diez? Duramos como diez ¿Diez años de amor? Sí, más o menos Como ocho Es que yo como que no calculo Como siete, ocho años Es que no calculamos como específicamente Pero de casado tenemos trece Trece años Trece años de casado Casamos bastante jóvenes Ya teníamos una relación muy formal Nosotros fuimos muy formal como novios desde el principio Siempre hacíamos negocios juntos Una sola cuenta de banco En ese momento por menos no trabajaba Yo sí, los manejábamos juntos O sea que fue una relación muy estable desde el principio Como todas las relaciones jóvenes, evidentemente, mucha gozada, mucha onda Pero siempre con perfil a la formalidad Decía precisamente en la presentación que ustedes se dedican a algo que ustedes no estudiaron Por ejemplo, en el caso tuyo, ¿qué estudiaste en la universidad? Yo comencé a estudiar medicina Hice tres años, casi cuatro años de medicina Luego entré en el mundo de la publicidad, duré unos diez años ahí Y terminé en este ¿Y qué trabajaba mientras tanto? En el mundo de la publicidad Yo trabajaba merchandising de dos compañías telefónicas Y paralelo siempre teníamos negocios Siempre teníamos negocios Administrábamos una plaza juntos Teníamos negocios de vender ropa Siempre buscábamos una forma de hacer negocios Siempre fuimos muy negociantes, Lodón O sea, ustedes desde siempre, Pamela Sí, sí, sí Ustedes estaban juntos y siempre haciendo algo que tuviera que ver con negocios Sí ¿Y tú qué estudiaste? Medicina también Medicina Duré tres años No, no me gradué Me retiré porque vi que no podía con las dos cosas Casualmente consejo de caballero aquí que me puso a decidir Y me retiré de la medicina Te retiraste Sí Y seguiste tu mundo de negocios Correcto Correcto ¿En qué momento llegan entonces los postres, los dulces a la vida de ustedes, Pamela? Primero comenzó porque su madre me enseñó como el, ese arte por elaborar postres Entonces yo le fui cogiendo cariño y lo vi como negocio, como negociante al fin Yo dije, pero de aquí se puede sacar un buen negocio Entonces comencé, entonces ahí viene el Ariel, le da forma Y por ahí seguimos la Con esa mente publicitaria Sí No, básicamente Para hacer la anécdota correcta Pamela quería buscar un trabajo Y yo decía, si nosotros hacemos tantos negocios, ¿para qué tú vas a tener un 8 a 5? Nada de malo, pero si nosotros teníamos la flexibilidad de ese negocio Entonces, a ese negocio que ella hacía, que no era rentable en ese momento Yo con mi experiencia, le hacemos los números a un negocio que era para Pamela En ningún momento yo estoy incluido en el negocio Entonces, cuando le hacemos el esquema de cómo vamos a hacer el negocio de Pamela Entonces comienza ya lo que el futuro va a ser nuestra empresa Pero en ese momento era un emprendimiento de una muchacha que hacía Porque tu mamá era la que se dedicaba a hacer Pero no, para el cumpleaños No, para la casa Para los cumpleaños de los hermanitos del Ariel, por ejemplo Ella era la que hacía los postres Entonces, yo la veía y ella me decía, ven, ayúdame Entonces, ahí yo le ayudaba y yo veía que me salía bien Y ahí vi esa visión de negocio Ok, ¿y tu mamá quién es? Mi mamá es abogada, se llama Larisa Gómez Yo soy hijo de abogado de los dos Mi mamá es una persona que hace los eventos Ella es la dueña del evento Entonces, desde la decoración íntimo, realmente familiar, nada de negocio Y de ahí, entonces Pamela asume como esa parte de los postres Y comienza a trabajar Pamela, ¿y tú recuerdas el primer postre que tú diseñaste? El que tú dijiste, bueno, déjame ponerle mi sello a esto Sí, primero comencé con bocaditos mini Que fueron los mantecaditos y los polvorones para ese tiempo Sí, los polvorones Que Pamela lo vendía en un salón Ese fue su primer rendimiento Y nunca me lo recuerde Nunca ¿Y por qué no le sacaba dinero? Realmente como se veía algo informal Como una niña que hacía postres para ese tiempo Entiendo que no, la persona a quien yo le vendí No le dio como la importancia Como era una niña, eso no importa Entonces, lo que me decían era que se lo comieran en el salón Y no lo pagaban ¿Y nunca te pagaban a ti? No, nunca me pagaban Podía haber un pago, pero nunca Muy mínimo, o sea, no compensaba la cantidad que yo llevaba Exacto, no corregir con lo que se le entregaba Exacto Y posteriormente a eso, entonces, ya casi tú te frustras, me imagino Porque era un tema Era difícil Yo como soy muy consistente con las cosas Como que quise siempre darle la oportunidad A ver qué iba a pasar más adelante Pero definitivamente yo dije No, esto no me va a dar No era el tema de negocio adecuado ¿Y cuál fue el siguiente paso entonces? Ahí se pusieron de moda los cupcakes Por ejemplo, en los bares Yo vi otra oportunidad de trabajo En el mismo renglón de postres Y yo dije, bueno, vamos a poner todo de moda aquí en La Vega Que nadie lo está haciendo Entonces ya por ahí yo me fui dando a conocer ¿Con los cupcakes? Con los cupcakes Que fue toda una revolución Eso fue un boom Un boom Entonces Pamela Fial, yo que en ese momento no era negocio Era su emprendimiento Yo no era parte de ese O sea, yo era parte de apoyo Pero no era parte de como empresa Pamela Fial se convirtió en un ícono De los cupcakes de ese momento O sea, todo el mundo quería trabajar con Pamela Todo el mundo quería tener esos cupcakes En su fiesta de cumpleaños O cualquier celebración Ariane, en el caso tuyo, por ejemplo Que tú estás viendo ya a tu novia Haciendo un negocio Que lo comenzaron, digamos, despacito Pero se convirtió en un negocio importante Mientras tú tenías tu empleo En qué momento tú dices Bueno, esto es como un asunto serio Yo tengo que ser parte Mira qué pasa Yo tenía un El mundo de la publicidad te permite Tener pluriempleo Yo tenía una posición como joven Muy privilegiada Y Pamela era parte de eso también Lo siempre hacíamos todos juntos Entonces Llegó el momento de que Yo no tenía un horario específico Yo trabajaba En las horas que yo entendía Que correspondían Que yo llegaba Y le asistía a Pamela Con el tema de servicio al cliente Ahí es donde yo comienzo A perfilar Un negocio un poquito más formal Pero yo no iba incluido Era para ella Cuando comenzamos Cuando se comenzó a crecer Que ya la demanda De servicio Porque yo era Que hacía servicio Aunque era un número A través de Pamela Pero nunca Nunca lo hizo Pamela Yo era que le daba El servicio a la gente Sin darse cuenta Si no era Nunca se le atendió al cliente De modo personal O sea Nunca se le trató como O sea ¿Cómo lo explico? Era directo No era con Pamela Fue siempre con mucha formalidad De empresa Desde el inicio Desde el primer día A todo esto No se habían casado todavía No, no, no No se habían casado Hubo un punto de quiebre Que Pamela compraba los insumos Y en su casa los usaban Para los cotidianos Correcto Y yo tenía un apartamento Que vivía solo En ese momento Y Pamela mudó Toda la producción Que era esporádica No era que era diaria Para mi casa Y ahí empezó a ser rentable Ya para ella Porque entonces Si tú compraba huevo Y te lo cogía Entonces ya no era así Entonces ahí Cuando yo comienzo a ver eso Le perfilo un negocio Yo siempre he tenido La facilidad De escribir cosas La destreza De crear estructuras Le estructuro un negocio Organizado Dentro de su emprendimiento Porque en ese momento Era simplemente Una muchacha Como yo digo Que hace un emprendimiento Correcto Y entonces Mudaron la materia prima Te la llevaste para Sí Entonces ya cuando comienzo A tener demasiadas horas De trabajo Y veo que podemos perfilar Un flujo diferente Al pasar Más o menos un año Quizás Entonces sí formalizamos Y empezamos a Desmontar mi trabajo Yo tuve la ventaja De que mis jefes Me dieron la oportunidad De De colocar A una persona Que lo agradezco mucho A Carlos Sánchez Y Y Un familiar mío Que trabajábamos juntos Que Pudimos desmontar Poco a poco Lo que era mi trabajo Como para yo No lanzarme a vacío Yo Yo tenía la intención De lanzarme Pero ellos no confiaban En el proceso Evidentemente Los muchachos Te protegían Nadie se imaginó Que se podía Bebir el postre Cuando nosotros Hicimos La ronda familiar Informando que Íbamos a Dedicarnos A dejar la universidad Los dos Y a dedicarnos A los postres La cara De todos Nuestros familiares Fue como si No fuéramos Morilos Nadie vive de postres Aquí eso Nadie lo puede lograr O sea Fue muy importante Para nosotros Porque en ese tiempo Me imagino Que lo que existía Era señoras Que hacían Exactamente Como el caso De tu mamá Sí, sí, sí Muchas señoras En la comunidad Sin ninguna formalidad Sin ninguna formalidad Y una que otra Patellería quizá De la vega Pero nosotros Éramos disruptivos Totalmente Hicimos demasiadas Cosas distintas Que fue parte De lo que nos hizo exitosos Porque nosotros Tratamos de ver Qué había Para nosotros No entrar en el mundo Que ya existía Por respeto A lo que ya estaba Cuando nosotros entramos Y una pregunta Que todo emprendedor Que me imagino Que están viendo El programa Se hacen Porque normalmente Las personas Que emprenden No necesariamente Son buenos En la parte Mercadológica O en la parte De venta ¿Qué hacían ustedes En ese momento Para que llegaran Muchos clientes? Porque no dan Tiempo de redes sociales Bueno Sí, casualmente Cuando empezó El boom Ahí ya Había redes sociales Estaba Facebook Para ese tiempo Y se usaba El BBping Era Facebook BBping Y Twitter Nosotros fuimos Tendencia nacional En Twitter Desde que Twitter Arrancó Que fue en ese momento Como que nacimos juntos Igual que ya Ahí comenzó Como que un año Después Instagram Y esa era Nuestra base De negocio Más grande O sea Las redes sociales Fue lo que nos dio A conocer Porque Hay un concepto Actual Que se llama Ghost Kitchen Que era lo que Nosotros hacíamos antes Sin saber Sin saber Era solo delivery Nadie sabía Donde nosotros Producíamos Y te llegaba El potre A tu casa Y tú no sabías Ni quién era Que lo hacían Bajo ninguna circunstancia Nosotros nos revelábamos Donde estábamos Los primeros Tres años Más o menos Y después deciden Casarse Yo quiero que me cuenten Eso Pero después De esta pausa comercial Cómo Y cuándo Deciden casarse Y cómo comienza El negocio Luego de estar casado Si hubo algún cambio De acuerdo Me lo cuentan ahora Después de esta pausa comercial No se vayan Estoy conversando Con Ariel Y Pamela Esos Los te panfiallos Tanto que usted ha comido Y sigo aquí Conversando con Ariel Y con Pamela Ellos son Ambos Propietarios De panfiallo Estos postres Que usted se encuentra En todos los eventos Y en muchos lugares También Porque ahora son tiendas También ¿Verdad? Así es ¿Cuántas tiendas ya? Ya tenemos Tres tiendas físicas Y una virtual Y una virtual Además de que Suprimos postres En lugares De alto tráfico Que nos quedan Bien cerquita Todavía nos estamos Expandiendo Porque nos piden Bastante Pero la cadena De suministro Y sobre todo De productos Precieros Es un tema Ustedes no usan Ningún tipo De preservación No, no, no Todo el natural Y todo se daña Y eso es un riesgo Porque entonces Tendrían muchos Productos dañados Si se expanden Gracias a Dios Nosotros hacemos Una expansión Digamos que controlada Para evitar Ese tipo de cosas La vamos Haciendo paso Paso Y según El público Lo requiera Pero sí De hecho Se daña ¿Cómo saber Pamela Cuando un postre Está fuera de tiempo Dañado? Le calculamos El tiempo Con la receta O sea Probamos el producto Antes de sacarlo A vitrina Como le decimos Verificamos Verificamos los días Que tiene Y ya cuando Pasa ese tiempo Se retira De las tiendas Entonces El chico Que no te caía Bien en el colegio Ya están envueltos En una empresa Prácticamente familiar Pero como novios Y llega el momento Que el hombre Quiere casarse Sí ¿Recuerda ese momento? Sí ¿Cómo te lo dijo? Fue muy sui generis Como es él Nada muy programado Me preguntó ¿Usted quiere casar conmigo? Así ¿Sin entrega de anillo Ni nada? Lo fuimos a comprar Juntos No, yo te había dado Un anillo Ah, te acuérdate Ah, lo que pasa Es que Teníamos Sí, sí Teníamos un compromiso Teníamos Teníamos un anillo De compromiso Lo que pasa Es que yo no lo uso Él me entregó Un anillo de compromiso Entonces ahí Me di cuenta Ok, la cosa Se está poniendo Como formalita Ya no es algo De noviecito Esto está ya Para otro nivel Y te pidió matrimonio Sí, me pidió matrimonio ¿Recuerda el día de la boda? No nos casamos Con mucho escaparate Nada O sea, fue muy sencillo Pues sí vi Ok Sí, recuerdo ese día Fue muy sencillo Yo fui en gym Lucita Blanca Sí, fue muy Como somos nosotros La verdad es que Que hay tipos de cosas Que llenan A mucha gente Que a nosotros Gracias a Dios No me tocó otra loca Como yo Como que eso No es lo que necesitaba Y se fueron a vivir En el apartamento Aquel donde tú vivías Exactamente Duramos poco ahí Pero sí Sí El negocio pidió Que cambiáramos lugar Mejor estratégico Ubicado Porque El apartamento Era nuestro lugar De trabajo también Correcto Entonces luego Cambiamos a otro apartamento Que es el que la mayoría De gente conoce Ahí no fue No fue mucho cliente Y ya hicimos Hicimos un negocio Más formal Ya ahí Comenzamos el desmonte Que yo te hablé ahorita Empezamos a formalizar Ya que yo Trabajaba En la empresa Ya lo que yo le había escrito Vamos a ir a como negocio Volvemos a reescribir Y cambiamos totalmente El esquema Ok Como te dije Buscamos Ser disruptivos Totalmente No chocar con nadie Que ya existiera Porque Nosotros somos muy respetuosos De quien hace esta tarea Y queremos seguir así Y desde ese momento Ese fue el norte Hacer todo lo distinto Y hacerlo diferente también Porque era solo delivery Así es Pamela Los chefs Los grandes chefs Del mundo Tienen mucho respeto Por los pasteleros Por la persona Que hacen los postres De hecho He tenido amigos Y gente aquí en el programa Chef Que me han dicho Mi sueño Es hacer postres ¿Por qué es tan difícil? Yo lo que pienso Que la teoría más fácil De describirlo Sería Que en comida salada Si le echaste un poquito De algo extra Solamente te va a subir eso El postre Es muy exacto O sea Es una receta muy exacta Si te pasaste Por ejemplo De harina Te va a dañar el producto Si te pasaste Del polvo de hornear De baking soda Etcétera Te daña el producto Y pienso Me van a perdonar los chefs Que en los salados No es igual Quizás en los salados Tú puedes modificar Echándole al guito Se puede jugar mucho En la cocina salada Ajá El tema de la pastelería Que requiere mucha precisión Sí Esa es la palabra Precisión Precisión Exactitud Si es una onza Es una onza No te acepta La mínima parte más Porque te va a dañar La receta total En el caso de ustedes dos De ustedes dos Que son emprendedores De una empresa importante Pero que hacen cosas diferentes Dentro de la empresa En el caso tuyo ¿Cuál es tu rol Dentro de la empresa? Mira Mi rol fue básicamente Desde el inicio Dar esquema Al tema de servicio Al tema de cómo íbamos a vender Lo que Pamela hacía Ya en este momento La empresa es más grande Ya yo manejo Todo lo que tiene que ver Con administrativo Pero también soy La cabeza operativa De la cocina Digamos que yo soy La persona que dice ¿Qué vamos a hacer? Entonces ya Pamela se encarga De distribuir Cómo se va a hacer Cómo se va a hacer Yo pido el requerimiento De lo que necesito Que producamos También invento Muchísimos postres Porque como me toca La parte de venta Yo conocí Conecta con el cliente Aprendí a conocer Y a conectar con el cliente Y tengo muy buena noción Que nosotros vivimos En competencia con eso De quién saque el producto Que más pegue Perfecto Tengo muy buena noción De eso ¿Cuántos productos Ya tienen? Digamos que diseñados Por ustedes ¿Cuántos? Más de 80 En tiendas Básicamente En una tienda regular Tú puedes tener De 74 a 105 Productos fluctuantes En nevera En nevera En nevera En vitrina Como nosotros decimos Estamos hablando De 70 a 74 Y el producto Del día Que es un producto Que se hace Para que se agote Todos los días Puede ser de 25 A 30 A 35 Depende del día Y ustedes Y ustedes Me imagino Que a cada uno De los productos Aunque sea Digamos Que un majarete Ustedes tratan De ponerle un ingrediente Que los identifique A ustedes ¿En qué te basas Tú como artista Para hacer La diferencia Por ejemplo De un tres leches Tuyo ¿Cuál es la diferencia Del tuyo A los demás tres leches Que se pueden encontrar? Ah, bueno Lo puedo decir aquí Entonces ya no sería mío Ok Yo pienso que Siempre Lo importante Va a ser utilizar Productos de calidad Ok Eso va a ser Lo más importante Si tú no utilizas Productos de calidad Entonces no vas a tener No vas a lograr Un buen producto Eso es lo primero Lo segundo Es muy exacto Nosotros tratamos De trabajar Estándar En todo Pesado Que sea siempre Lo que tú te vas a comer hoy Sea lo que tú te puedas comer En la semana que viene Muy bien Nosotros siempre tratamos De mantener el estándar Y la diferenciación Porque Como tú hablabas Nosotros hacemos un majarete Todo el mundo Hace un majarete Exacto Hay unos toques Con lo que jugamos Con lo que sobre todo Vamos a la juega Que hace que Que sea distinto Que tú sientas Que tú estás comiendo Un majarete Está ahí Pero es distinto Y la locura De combinaciones También De combinaciones Sí Usted me ha traído aquí Unos Tres postres Diferentes Vamos a ver Aquí Primero ¿Qué tengo aquí? Ese es el majarete Este es el majarete Al estilo dominicano Y de nosotros Versión panfialle Hay un majarete ¿Hay un majarete Diferente En otros países? Tú sabes que ese postre Te lo digo Por las redes sociales Que tenemos mucho feedback En otros países No se conoce En otros países La gente siempre pregunta ¿Qué majarete? ¿Qué majarete? ¿Qué majarete? No lo conocen En otros países La gente se está cuidando Mucho hoy Que si del gluten Que si de Que si de Los dulces exagerados Que lo que sea ¿Me puede describir Pamela ¿Qué tiene Este postre? Ese postre El material principal El ingrediente principal Es el maíz Se trabaja una mezcla De maíz Con coco Ah No es solamente Un tipo de maíz Este No es un tipo de maíz Un tipo de maíz Si es un tipo de maíz Que se trabaja Con leche de coco Otras leches Y deja esa cremosidad O sea Se le trabaja esa cremosidad Para que Sea agradable el paladar Entonces Ingredientes ¿Harina de maíz? Es maíz directo El granito de maíz Granos de maíz ¿Y qué más tiene? Leche Leche de coco Otra mezcla de leche Que no la voy a decir aquí Ok Y ya eso básicamente Lo que tiene Y el tope de canela Y el tope de canela Y con eso Ya tenemos un maíz ¿Me lo puedo probar? Sí, claro Yo sé que hay mucha gente Con envidia Ahora Ustedes pueden También probarlo Mira que yo no soy amigo De los fans Porque como te dije Ahorita fuera de cámara Soy más amante De los dulces De las texturas Que tengan estructura Y es verdad Está diferente Y sale el coco El coco aquí es muy Se siente real y efectivamente Está presente Pero no es un protagonista No No es un protagonista Está por ahí ¿Y por qué otro tipo de leche? Otros tipos de leche Yo creo que es lo que hace La diferencia aquí, ¿no? Bueno Hay una diferencia Y tengo un segundo postre Este se ve muy exquisito Vamos a verlo ahí en pantalla Ese es tu favorito Vamos a verlo en pantalla Que es uno de mis favoritos De los de ustedes Porque son varios ¿Cómo se llama este postre? Ese es el Choco Imposible Choco Imposible O sea Imagínense por el nombre Choco Imposible ¿De quién es el nombre? Mira Te voy a hacer la anécdota De ese producto Hace mucho tiempo Hace más de 10 años Yo vi ese producto en redes Para eso se usaba Facebook Y yo Conchole, ¿cómo se hace eso? Y me puse como siempre A investigar Y se llamaba Choco Imposible Y yo ¿Por qué imposible? Es que La parte de chocolate Se le echa abajo al molde Y luego arriba Se le coloca la mezcla del flan Entonces cuando tú lo horneas Queda volteado Ok Eso es por la densidad De estructura O sea Como el La mezcla del quesillo No pesa Correcto Se sube ¿Qué tenemos aquí debajo? Eso es la masa de chocolate Y la parte de arriba Es quesillo tipo flan Quesillo tipo flan Y arriba Arribita tiene el topping De dulce de leche De dulce de leche O sea Eso es un postre Bastante tradicional En muchos lugares Ajá Pero de nosotros Tiene un toquecito Prueba Vamos a ver Vamos a ver Un toquecito diferente Yo lo voy a probar Para el público Porque para mí Ya no es una prueba Pero quiero decir Y se lo decía a ustedes Fuera de cámara Que este es Mi favorito Esta mezcla Señores Es una cosa Espectacular El probar esto Como que la mezcla De el dulce De la parte de abajo Que tiene Que tiene estructura Y el flan Esta combinación Es como que perfecta Es riquísima La verdad que sí Que es muy riquísima Esa opción Me gusta mucho Es uno de los postres Más Tradicionales De nosotros Lo hemos hecho Desde el primer día Ay Dios mío Nunca se ha dejado De hacer Recuerden lo que Dijeron ellos Al principio Que para todo Se necesita Celebrar con dulce ¿Verdad? Ya lo sabes O llorar con dulce También Porque cuando la gente Se pone triste Come dulce Tú hoy vas a ser muy feliz Hoy voy a ser muy feliz Ya estoy siendo Sí Yo lo sé Y aquí Tenemos uno de los postres Tradicionales De ustedes Un italiano Un cheesecake Háblame de este cheesecake ¿Cuál es la diferencia Con otros? ¿Y cómo Cómo Está estructurado este? Porque siempre me llama La atención Del cheesecake De ustedes Es que la parte blanca Esta Es Digamos que Totalmente diferente La estructura Que se siente ¿Qué lo hace tan diferente? Yo pienso que La única diferencia Que podemos tener Es que esto no tiene Nada de harina O sea La mezcla no tiene Nada de harina Es solamente Queso Queso del Queso crema Esta parte blanca Correctamente Eso es solo queso 100% queso Que mucha gente Lo mezcla Le mezcla con harina Porque obviamente También sale mucho más Y vamos a repetir Hay varios tipos De recetas En el caso del cheesecake De nosotros La receta es solo queso Solo queso Solo queso Y vamos a probarlo Vamos a probarlo Porque Esto es muy bueno Esto es una maravilla De verdad La receta es muy buena ¿Con qué se recomienda Comer esto? ¿Con cafecito? Un vinito Un vino Te va muy bien Un espumocito Esta parte de abajo Es una maravilla El crust de galletas María Esto es de galletas María Sí, sí Es lo que hace Como el balance De los sabores ¿Y ustedes tienen hijos? Sí ¿Y cómo se hacen ustedes Para controlar Los muchachos Y los dulces? Tres hijos Y dos perros Tres hijos Y dos perros Sí ¿Y cómo se hacen ustedes Para controlar eso? Díganselo Porque aquí hay gente Que no tienen fábrica De postre Que se le hace casi Imposible Poder controlar Los hijos Con relación a los dulces Yo creo que Papá Leo Va poniendo las cosas En su justo orden Y balance Y hemos llevado Una vida de familia Y de pareja Y de hijos Bastante normal Sí Evidentemente Ya el negocio No es el negocio De dos personas Ya toda una estructura Tenemos Una serie de personas Que van del lado De nosotros Ayudándonos A ser grandes Y a cumplir Nuestros sueños Que lo han vuelto Su sueño también Y yo creo que No ha permitido Ser una familia normal Ven aquí estamos Nosotros grabando Y todo nuestro equipo Está trabajando Todo está fluyendo ¿Y cómo se hacen ustedes Por ejemplo Como pareja? Que es normal Que las empresas Familiares Papá y mamá O esposos Se pelean Por diferencia de opiniones ¿Pasa mucho esto? ¿Suele pasar? Sí Suele pasar Pero yo pienso Que el ingrediente importante Que les voy a recomendar En una pareja Cuando son socios Es que lo que pasó En el negocio Se quede en el negocio Perfecto Con lo que pasó Nosotros hemos tenido Como toda pareja Discusión en la casa Y cuando llegamos al negocio Por ejemplo Yo estoy caliente En la casa Peleamos Estamos de lejito En el negocio Tenemos la Porque nosotros Somos empresarios Tenemos la cultura De que Lo que pasó en la casa Se quede en la casa O viceversa Yo llego al negocio Y ya Ella me tiene que hablar Sí Hay que hablar Y tiene que irse conmigo Aunque se note Que está aquí ya Ese día Tú llegas más temprano No Ahí yo aprovecho Y me lo voy pegando Porque no me lo dejan A la casa Entonces Es toda una dinámica Realmente Pero sí hemos decidido De que Amén de las circunstancias Que pasen El negocio Lo tenemos que Sala de guardar Porque eso es lo que Papá Dios nos puso Para que Crezcamos Mantenamos nuestra familia Y no solo la de nosotros Tenemos Treinta y pico De colaboradores Que tenemos que Respetar Esa parte Ustedes hacen cosas Diferentes dentro del negocio Tu consejo Para el que quiera emprender Mira yo siempre digo Que se deje llevar De lo que va pasando Muchas veces Como emprendedores Que es una palabra Que yo le tengo Mucho respeto Claro Porque ya yo No me considero Un emprendedor Nosotros somos Emprendedores por naturaleza Pero ya yo me siento Un empresario Porque nosotros Perfilamos lo que Queremos llegar a ser O lo que ya hacemos No importa el tamaño Yo creo que La formalización De los procesos Y los procedimientos Es lo primero Que un emprendedor Debe hacer Organizar su esquema Buscar ayuda De alguien Que ya haya pasado Por donde él caminó No para que lo haga Como lo hizo el otro Sino para que tenga Un herramienta Y le permita Comenzar A hacer las cosas Bien desde el principio Y en el caso tuyo Que eres la artista Yo lo que pienso Es que O sea Estoy de acuerdo Con tu argumento Yo siempre he pensado Igual Tratar de De ayudarte De otro Que haya pasado Por el mismo tramo Para tú evitar Esos errores Yo pienso que Eso es lo más importante Pero sin dejar De caminar tu camino Porque si queremos Hacer algo distinto Hay consejos Que nos tienen que Entrar por un lado Lo procesamos Y lo dejamos salir Para poder Marcar la diferencia Porque si no Vamos a hacer lo mismo Y eso no Lo mismo lamentablemente No te va a dar República Dominicana Estados Unidos Sobre todo Puerto Rico Y la comunidad De Nueva York Está viendo el programa En este momento ¿Cómo se comunican Con ustedes? Por nuestras redes Pueden buscar nuestras redes Panfeo Suites En todas las redes Dilo al paso Panfeo Suites Pan de Pamela Lo vamos a poner Lo vamos a poner ahí Para que lo puedan seguir Ahí está en pantalla Y tenemos una chulería Todo el que tenga familiar Aquí en la Vega O el Cibao Puede pagar A través de Paypal Puede pagar por sale Puede hacer transferencia Y nosotros le damos El servicio De cualquier regalo De bizcocho De cualquier cumpleaños Nosotros le llevamos Puerta apoyo Y eso aplica Para los eventos también Sí, claro Para todos los eventos Para todos Muy bien Pues muchas gracias a ustedes A ti y William Por la invitación Muchísimo gusto Este programa Hoy estamos aquí Hablando de comida Acabamos de ver Toda la parte de los posters Ahora nos vamos Para la comida No se vayan Esto sigue Y sigue bueno